Vamos con mis compañeros que están dando el seguimiento a la llegada de El Nini al Estado de México, pero vamos primero contigo Luis Alfaro, en un momento vamos con mi compañero Mario Rodríguez hasta el Estado de México. Adelante, Luis. Gracias Carlos Zúñiga, buenas noches. Detención provisional con fines de extradición fue la resolución final de un juez tras la audiencia en cumplimiento por una orden de aprehensión en donde la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República dio en contra de Néstor N., presunto responsable de los grupos de seguridad de Los Chapitos y que después, como comentabas, más de 24 horas de su detención ya se encontraba realizando la primera audiencia en las instalaciones de los juzgados federales del reclusorio Norte. Carlos, comentarte que después de que el juez Gustavo Aquiles Villaseñor dio esta resolución, al término de esta audiencia aproximadamente dos horas, tal vez dos horas y media, Carlos, Alberto Díaz Mendieta, el abogado de Néstor N., el abogado de la defensa, pues aseguró que esta es una detención provisional. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque esto es nada más una detención provisional. ¿Su cliente se queda aquí en el reclusorio? Entonces el gobierno norteamericano lo hará en 60 días. Son aproximadamente 60 días los que el juez dictó como plazo para que la Fiscalía General de la República vuelva a presentar datos de prueba. ¿Cuál sería la ruta, Carlos, para fijar una orden de extradición? Primero te comento que la Cancillería Mexicana debe notificar al Departamento de Justicia de Estados Unidos oficialmente sobre la detención de Néstor N. Inmediatamente el gobierno de Estados Unidos debe reunir información y en este plazo de 60 días deberá presentarla ante las autoridades, ante el gobierno mexicano, bajar esta información a la Fiscalía General de la República y otra vez se volvería a llegar a las instancias de los tribunales. Comentarte, Carlos, que ahí sería cuando comenzaría un juicio con fines de extradición. Bueno, podrían tardar varios meses o incluso la resolución como lo ocurrió con Ovidio podría ser de forma fast track. Ya comentabas que hay de momento una orden para frenar esta orden de extradición. Finalmente, Carlos, te comento que fue a las 18 horas con 21 minutos que un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional despegó de un helicóptero que se encuentra detrás del reclusorio norte para trasladarlo al altiplano. Se confirmó minutos después que llegó a este penal de máxima seguridad ubicado en el Valle de Toluca. Por supuesto, el resguardo de seguridad por parte de la Guardia Nacional y también los camiones fuertemente armados, artillados y blindados por parte del ejército mexicano que en esta vez también estuvieron acompañados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana al salir de las instalaciones del reclusorio norte a recorrer tal vez un par de kilómetros y llegar a este helicóptero que fue el recurso para trasladar a Néstor N mejor conocido como El Nini. Carlos, el reporte. Bien, gracias. Muchas gracias, Luis Alfaro. Seguimos, Paola. Seguimos con esta cobertura. Mario Rodríguez, corresponsal allí en el Estado de México con más detalles sobre esta llegada de línea al penal del altiplano. Te escuchamos con atención en tu espacio. Paola, Carlos, buena noche. Justo a las dieciocho con cuarenta y dos minutos fue que un helicóptero aterrizó precisamente en el helipuerto del penal del altiplano en el Centro Federal de Redactación Social Número 1 en el municipio de Almoloya de Juárez en el Estado de México y lo hizo en medio de un dispositivo de seguridad integrado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional también de la Policía Penitenciaria y de la Guardia Nacional. Este operativo, bueno, pues comenzó alrededor de las catorce, treinta horas. Diversos elementos, bueno, pues fueron desplegados en las inmediaciones. Pudimos apreciar cómo a los alrededores de este centro federal los soldados se tenían la bien de hacer algunas indicaciones a los automovilistas y hay que precisar. Este penal está alejado precisamente de varios centros de población. Los asentamientos humanos en esta región son muy pocos. Sin embargo, hay varias vialidades en las que, bueno, pues hay tránsito de algunos comerciantes y vecinos. En este sentido, bueno, pues los militares tuvieron la bien de realizar algunas recomendaciones. Lo que sí pudimos apreciar es que hubo la presencia de algunos elementos a varios kilómetros de distancia a fin de resguardar en este caso la integridad de los asistentes. Y bueno, pues esa es la información que tenemos hasta el momento. El helicóptero en el que se presume viajaría el Nini aterrizó a las 18 con 42, tuvo la hélice perdida aproximadamente 8 minutos y luego posteriormente, bueno, pues entró total en silencio. Vamos a esperar que la propia Fiscalía General de la República pues comparte una fotografía, algún tuit o algún video en donde, bueno, pues acredite que el propio Nini ya está interno en este centro federal. Pero lo que sabemos es que el convoy, al menos en la parte aérea ya llegó a este centro federal a las 18 con 42. Y el dispositivo, bueno, pues no se ha disuelto en su totalidad. Bien, pues muchísimas gracias Mario Rodríguez. Vamos a estar pendientes junto contigo y Luis Alfaro de los detalles. Gracias a ambos. Gracias, nos quedamos pendientes. Buenas noches, pendientes.